Seguro Marcos, Charriba Esa Alegría, Maralí, Poblón, Tínico, Imariel, Firmaciones, Audio 15, Salud. Yo no sé por qué estás triste, pero tú la que me dices a mi corazón, y ahora que tú me has perdido, terminar sin motivo, sufrirá mi dolor de conciencia. Yo no sé por qué estás triste, pero tú la que me dices, a mi corazón, y ahora que tú me has perdido, llorará ya me he perdido, terminar sin motivo, sufrirá mi dolor de conciencia. Yo no sé por qué estás triste, pero tú la que me dices, yo no sé por qué estás triste, pero tú la que me dices, yo no sé por qué estás triste, pero tú la que me dices, y el camino es contigo. Y quizás te cuento tu muerte mi destino, aunque me casas solo llanto en mi dolor, ya no te tengo, rincón. Y participación. ¡Yogur! ¡Seguimos! ¡Y todo el mundo con las manos arriba! ¡Y dónde está la gente más alegre que levante la mano! ¡Y dónde está la victoria! ¡Y la gente de Copa dónde está! ¡Y la gente de Copa dónde está! ¡Dení, Anduin! ¡Independencia! ¡Ola Félix y San Pedro! ¡Se prepara para el día jueves 26! ¡Familio San Carlos! ¡En el Sky Room! ¡Señita el Casapayco! ¡Ay qué pato! ¡Majito! ¡Montra la coleta! ¡Ey, Yogur! ¡Tení, Anduin! ¡Mami! ¡Gustavo! ¡Gustavo! ¡Malacos! ¡Gustavo! ¡Comita! ¡Mamagos, como siempre! ¡Mamagas! ¡Mamagos! ¡Dante! ¡Ginorea, Camarón! ¡Fansi! ¡Michir! ¡Machachay! ¡Machito! ¡Mamagos! ¡Union! ¡Dadeo, Montepiaga! ¡Mamagos! ¡Avírto! ¡Mamagos! ¡Gaby! ¡Mamagos! 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 Ay, Danilo Caminito, tú te llevas al puente Cuéntale a mi dulce amada, que muero por un pasito Cabrones, gringo, gorda, Tommy, yo seguí ¡Oíne! Acá es mi perrito, chiquito y bonito Señor, mi corazón de amor, de la bonita yo volveré A que te cuente el mejor de mí, de los chiquitos yo volveré ¡Galdito, pusa la bonita! ¡Galdito, pusa la bonita! ¡Machá es mi perrito, chiquito y bonito! Señor, mi corazón de amor, de la bonita yo volveré A que te cuente el mejor de mí, de los chiquitos yo volveré ¡Galdito, pusa la bonita! 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 La gente de los Picheros Allá, solamente la gente de la Picheros, la gente de Agustino ¡Gracias por ver!